Padres de familia de los colegios ubicados en la vía al mar aseguran que el incremento de los peajes a partir de enero afectaría considerablemente su economía familiar. Hace un poco más de un año la ANI cerró un retorno ubicado en la vía al mar que comunica Barranquilla con Cartagena, dejando dos colegios como lo son el J. Vendermurphy y el Altamira sin más opción de pagar dos veces al día peaje, cuando llevan y recogen a los niños al colegio. La situación tiene molestos a los padres quienes aseguran que se está viendo afectada su economía familiar. Entre el puente de Salgar, conocido en la zona como Lallero Chino, y el puente de la Circunvalar de la Prosperidad, existe más de cinco kilómetros y allí nos colocaron, hay un peaje en medio de esos dos puentes y estamos dos colegios. Entonces como madre de familia transporto a mi hijo en la mañana y en la tarde y son dos peajes que nos toca cancelar. Nos están obligando a pagar dos peajes, incluso a veces hasta tres. Aseguran que pese a sus quejas, el gobierno no soluciona nada. Hubo una mesa de trabajo con los funcionarios de la ANI, los funcionarios de la Gobernación del Atlántico. Se presentaron varias alternativas, pero hasta la fecha no hemos encontrado ninguna solución. Habitantes del municipio de Puerto Colombia también afirman que esa caseta del peaje significa un retroceso para el municipio. Esta prácticamente es una caseta que hoy creemos que ya no se hace necesaria en nuestro municipio, que lo que nos está prácticamente perjudicando, dado que nos trae prácticamente el poco desarrollo de esa zona en la que se encuentra ubicada ese peaje. Los habitantes de Puerto Colombia piden que el peaje solo se cobre para los vehículos de carga pesada. El incremento del peaje sería hasta un 33% autorizados por la ANI. Este comenzaría a regir desde el próximo mes de enero. Afectados piden que quiten el peaje o, en su defecto, hacer una exclusión a quienes deben pasar obligatoriamente todos los días en repetidas oportunidades, como en el caso de los colegios.